¡Este soy yo! ¡Eh! ¡Obridos! ¡Detrás de mí! ¡No! ¿Alguien necesita friarse? ¡Preparad vuestras defensas! ¡Gracias! ¡Es un día perfecto para desatar el caos! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡No os pago por vuestras doces interpretativas! ¡Moveos! Los atacantes llegarán en 30 segundos. Dejad de marear la perdiz y preparaos para el combate. ¡Cámaras! ¡Fuerzo! ¿Por qué estamos tan parados? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegan los atacantes. ¡Vamos allá! ¡Rios! ¡Detrás de mí! ¡Pobre alto de la vida! ¡Correra destruida! ¡Vamos allá! ¡Voy a dejar esto por aquí! ¡Suscríbete! 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 Hay honor en cada muerte y el honor lleva a la Reden. ¡Están tomando el objetivo! ¡Detenedlos! Objetivo perdido. Detened la carga. Nadie puede escapar. Aquí, soldado 76. ¡Suscríbete! 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 La justicia no se va a impartir sola. ¡Venid! Mis disculpas. ¡Suscríbete al canal! ¡La vida está llena de sorpresas! ¡Chicos! ¡Llega la caballería! Mis ojos lo ven. ¡Detrás de ti! ¡La escocidadora! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplastada! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Una bala, un muerto! Equipo, en curación aquí Solo ante el peligro ¡Mi caballero está por allí! ¡Visor táctico activado! ¡Visor táctico activado! ¡Presistencia neutralizada! ¡Vamos! 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 ¿Por dónde iba? Quedan treinta segundos ¡Aguantad un poco más! ¿Qué has hecho, Da? ¡Aquí estoy! ¡Tienes lo que te mereces! ¡Nadie puede escapar a mi mirada! ¡Detrás de ti! Los enemigos de Talon serán eliminados. ¡Detrás de ti! Quedan 60 segundos. ¡Aquí está! ¡Repenimos! Así es la vida. Quedan 30 segundos. Se les acaba el tiempo. ¡Despejado! Quedan 10 segundos. Ya casi no les queda tiempo. ¡La justicia llueve del cielo! Tiempo extra. La palpa se acerca a su destino. ¡Bombateo inminente! ¡Bombateo inminente! ¡Víctora! ¡Jugada destacada! Solo ante el peligro. Solo ante el peligro. Solo ante el peligro. ¡Aaah! ¡Gracias!